Los estados conservadores de Texas, Idaho y Tennessee han comenzado a implementar este jueves unas leyes que prohíben casi por completo el aborto y, en algunos casos, establecen castigos de hasta cadena perpetua para los doctores que lo practican. Se trata de un nuevo paso en la guerra contra el aborto desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos retirara en junio las protecciones federales a ese derecho. Esto ha dejado a más de 20,9 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso a ese procedimiento. Las nuevas leyes no cambian la realidad en estos tres estados, que ya prohibían el aborto a las seis semanas de embarazo y donde la mayoría de las clínicas dejaron de prestar esos servicios tras el fallo del Tribunal Supremo. Sin embargo, sí establecen o aumentan las multas y penas de cárcel para el personal médico. En Texas, la ley establece que el aborto es ilegal desde el momento de la concepción y fija penas de hasta cadena perpetua para quienes practican ese procedimiento, además de multas que pueden llegar a los 100.000 dólares. La única excepción que queda es para los casos en los que la vida de la madre corra peligro. La ley, que entró en vigor en Idaho, prohíbe casi totalmente el aborto y no recoge excepciones para casos de violación ni de incesto. En Tennessee, la norma es muy parecida, con un veto casi total al aborto y excepciones solo en caso de que la madre vaya a perder la vida. De los 50 estados de Estados Unidos, 16 tienen en vigor restricciones al aborto y de estos, en nueve se ha eliminado el acceso por completo.